Llevo casi un mes sin poder jugar a los Sims 4 Primero me pongo a jugar tranquilamente y me sale un error en el que los barrios aparecen invisibles Todos los horarios que yo he construido no existen Solución que encuentro, borrar las últimas partidas guardadas y ir a partidas anteriores Vale, hasta ahí más o menos bien Jode, porque jode mucho, pero bueno, por lo menos puede jugar Pero de la noche a la mañana, un error De... ahora no me acuerdo cual es Pero que me dice que cuando intento jugar a los Sims que no... que Origin no funciona, que Origin no va Vale Busco por internet soluciones Las hago Intento jugar No va Desinstalo Origin desde cero manualmente, como te dicen en EA Games Lo vuelvo a instalar Intento jugar No va Me pongo en contacto con el servicio técnico Ahora lo que me dicen Me dicen... me instalo un programa Que me borra Todo Los programas, todos los programas que tengo en el ordenador Que por eso me dejó de funcionar en internet durante una semana y pico Instalo los Sims de nuevo Y Origin de nuevo Cuando por fin tengo internet Y que pasa Error No puedo jugar Hago todo lo posible Que me hice el servicio técnico y nada No puedo jugar Menuda mierda Para que me compre en los Sims 4 Para tener los dados en el ordenador Por eso eso se parece En fin Me mosquea un huevo Es que Como diría mi amiga Eva Prim Dani Eres un puto Gafe Pero es que Está demostrado Este año Este 2015 no es mi año Siempre me pasan cosas gafes El otro día Vamos a... El jueves El miércoles pasado creo que fue Vamos a llevar a mis sobrinos al cole A las 8 y 40 eran de la mañana ¿Vale? Nos subimos en el coche Intentando arrancar ¡Pum! Coche sin batería Y nos tenemos que ir corriendo hasta el colegio Que está a media hora de camino Suerte tuvimos Que una vecina Que es medio familia mía encima Nos llevó a... Nos acercó con los niños al colegio Porque si no, no llegan Es que, no sé Es surrealista todo Luego lo del ordenador Lo mismo Me descargo la mierda que es el de programa Me borra todo el ordenador No me funciona internet Luego resulta que tenía que desinstalar el modem Encender el ordenador Que se reinstalara solo Y yo como un gilipollas Una semana sin internet Lo que yo digo es que Soy un puto gafe Me voy a Porta de Ventura Me subo a una atracción Fuera de servicio Me voy Funciona Me voy a McDonald's Me pido un de estos De... De... De lo del libro Masterchef Y me voy a un libro Mal editado A ver, sí Todo es casualidad Sí, pero bueno Quien diga que los viernes 13 No, no No hace falta viernes 13 Para ser gafe En fin Puto gafe de mierda Por lo menos hay cosas que salen bien, ¿no? Como la va la Navidad De sábado pasado Que salió bien Habéis visto algún vídeo por ahí Y bueno Bien, bien tampoco Porque elegimos Nos tocó elegir mesas Y vamos y elegimos En la que no veíamos bien Que tenemos el escenario de lado Tío Otro puto gafe Pero soy un puto gafe Por lo menos Pude encontrar una ubicación Y hacer un par de fotos Pero fue tarde ya En fin Este año parece a mí Que es el año Del gafe Del gaferío Ha sido el 20 El año del 20 aniversario Pero Como Bautizó mi amiga Eva Y Sara también Sara Gutiérrez Como me han bautizado Dani Extrañeres Gafaventura Si te puede pasar algo malo Te pasa nada Lo mismo nos pasó Para hacer un pedido Por internet De un regalo de reyes ¿Vale? Hacemos el pedido En una página web Me dice que da error Lo vuelvo a hacer Me dice que da error Lo vuelvo a hacer Da positivo Me llegan 3 mails Confirmando las 3 compras Me quedé con cara de Tonto Pensé Otro puto gafe ¿Cuál fue mi suerte? Bueno Cojo Envío un mail Para cancelar el pedido Los pedidos Y me enviaron un mail Diciendo que solo tenía Un pedido hecho Que los otros dos No eran ciertos Pero que me lo cancelaban Cara de tonto Y en mi mente otra vez Puto gafe Por suerte Lo había pedido En otra página Porque claro Pensaba que en las otras Que me había dado error Pues no me iba a hacer El pedido Y en la otra página Me llega el pedido Pero no me llega exactamente Lo que yo había pedido Claro ¿Cuál es el problema? El producto viene de China Devuélvelo A ver si tenéis cojones De devolverlo Devuélvelo Así que ahí queda Envuelto Empaquetado Y... ¿Qué voy a hacer? Es que soy un PUTO GAFE Este va a ser el título Del vídeo PUTO GAFE Es que no tiene otra Tío Me mosqueo Sí A ver Si véis cosas positivas Las hay Pero es que 2016 Es que es mi Mal año Es el O sea el 2015 Perdón Es el mal año Espero que 2016 vaya bien El otro día Igual Viendo la tele El TTT Estoy viendo películas Y PUM Se va a la emisión El día que no veas nada No se va a la emisión Eres un PUTO GAFE Vale que mi urbanización Estoy ahí en las pedreras En Santa Oliva Y cuando hace un poco de aire Se va a la tele Pero Pff ¿Por qué se va cuando estoy viendo yo algo, tío? PUTO GAFE Lo mismo Me río Pero me río Porque no me queda otra ¿No? Es que Me parece que mi vida es así Ser un PUTO GAFE En fin Bueno También en Porta Aventura Voy con Antonio Un día Queremos grabar Un vídeo Y no nos sale O Otro Lo que confirmé En la Gana Navidad Por ejemplo Me llevo tres baterías Y no las gasto O sea Gasté dos No me llevo No me llevo una batería extra Para la cámara Y Me quedo sin batería No puedo grabar más Ni hacer más fotos PUTO GAFE Si es que No queda otra Ya lo estoy diciendo En fin No me quiero enrodear mucho Con mi mala suerte Mi PUTA Mala Suerte Y nada Esperemos que el 2016 Vaya mejor Y espero Que cuando vaya a ver La de Star Wars Este viernes No pase nada Que un año ya me pasó Que fui a ver una de Star Wars Y en mitad de la película Se pusieron a hablar en catalán A ver No tengo nada en contra del catalán Yo lo entiendo Lo hablo Pero Si yo quiero ver Una película en castellano Pues la pago Para verla en castellano No para que en mitad de la película De repente Se pongan a hablar en catalán En fin Que hicimos los dedos Para que no pase eso el viernes Por favor Que no pase Si me pasa Pues nada Se confirmará Que soy un PUTO GAFE De mierda Y Me tendré que conformar Con eso ¿No? Es lo que hay